Bueno, miren este juego chat, es el juego más bonito que existe ¿Qué es esta wea? Es como un gangbist Pero muy cute Wea, primera vez que vamos a jugar al chat Una vez se los controles, sí, wea Wea, si está muy bueno este juego, wea Fuera de wea Wea se ve muy HD, wea No, la nutia es guuuul Puta, yo también quería ser la nutia Y ahí voy con conejo, soy el conejo malo Oh, ¿puedo ser un conejo? ¿puedo ser un...? No, este conejo de café está God No, me quedé con ese color ¿Qué pasa con chitumadre? No, me noquearon What the fuck Me noquearon Estoy noqueado No Bueno, estoy escalando como puedo ¿Puedo agarrar la arma? No sé, no me acuerdo los controles ya, wean Voy corriendo Tak Tak Oh Con chitumadre Tienes que, eh, con espacio mantenido Tomaаю ko, cuido No, me morí, weón me muero me muero me morí conche tu madre me mandé la mea el otro bueno el otro muere si o si agarranse a combo no 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 que huevo mas estupido que huevo mas idiota ven para caer en las mechas culio no vamos google no 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 Nooo, antes iba a ser la Jonsina No puede ser, me botaron Ayuda, nooo No, la mega pala este weon Sale culiao La mega pala weon Como subo weon, no puedo ser tan estúpido Nooo, mira la que trae a ser culiao Nooo, me mate weon, es muy dificil controlarlo Nooo, se me buggeo el juego Porque yo no puedo pegar asi Ah si puedo A ver el combo que me pegó fue ilegal weon Que pasa giles culiao, estoy enojado Porche tu madre Uy, lamentable Vos no se, como agarro las armas weon Lo mataste El culiao molesto Dejame agarrar el loli Lo bueno pues Ooooo Me mori en weon Ya no juego mas Me mori toda la ronda asi weon Sueltame Bueno, todavía no se como ser bueno weon Ooooo Sueltame, sueltame Sueltame, sueltame Sueltame Chau culiao Nooo ¡Ahí voy! ¡Pum! ¡Oh! ¡La mea play, weón! ¡Oh! Me desnugó este, weón. ¿Cómo hago para levantarme más rápido, weón? ¡Me murí! ¡Me murí! No hay chance que vaya a muerte. Este juego es muy malo, weón. No hay chance. Juan, estoy seco para las patas, weón. Estoy contra el rinoceronte. Yo me suicido por el equipo porque no sé subir. ¡Oh! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No! ¡Del pico! ¡Suéltame el pico, culio! ¡Suéltame! 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 ¡Tengo un arma! ¡Al solo todo, weón! ¡Ven para acá, conchutumadre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me da raguetazo! ¡Toma, weón! ¡No! ¡Pero qué wea, weón! ¡No! ¡Pero qué wea, weón! ¡No! ¡No! ¡Conchutumadre! ¡No! 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 Ranna. ¡Ranna. ¡Ranna! ¡No! 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 ¡Moacvedadre. uuuh, te limeo hard uuuh, te limeo hard el yuka esta haciendo la tecnica del combo 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 uuuh 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 yuka de vuelta quien gana? uuuh uuuh el negro es main uuuh 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 agarra el arma uuuh 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 negro esa uuuh 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 uon uuuh 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 ¡Uy! ¡No! ¡Uuuh! ¡Sube, weón! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, es un idiota! ¡No! ¡Me desmayé, weón! ¡Casi llego!